Atención, lo siguiente es un comentario totalmente lleno de spoilers. Todo lo dicho en esta sección es parte de mi opinión respecto al final del videojuego mencionado. Atención, este videojuego ya tiene unos añitos que salió, ¿verdad? Creo que es de los, si no del lanzamiento de los primeros años de la nueva generación, que ahora ya está a punto de ser la anterior generación. En este 2020. Lo compré en su momento, no de lanzamiento, casi de lanzamiento, unos cuantos meses después de que saliera. Porque a mí me gustó muchísimo los dos anteriores, tanto Arkham Asylum como Arkham City. Me aparecieron dos gloriosos videojuegos, tuve la oportunidad de jugarlos los dos y de acabarlos los dos. Cuando salió este juego, obviamente lo compré tratando de encontrar lo mismo. Y literal, encontré lo mismo y un poco más. Yo sé que hay mucha gente que odio el juego en las primeras horas. Sobre todo por lo complejo que eran los tutoriales, y entre comillas tutoriales, porque no sabías que era un tutorial del manejo del batimóvil. Era un poco confuso y realmente molesto. Pero también entiendo que la valía del batimóvil va a aparecer más adelante, sobre todo con las cosas del acertijo. Todos los enfrentamientos con los acertijos del acertijo, valga la redundancia. Y toma sentido haber aprendido todas las maniobras o muchas de las maniobras con el batimóvil. Como medio del transporte, realmente yo no elegí el batimóvil para la ciudad. Yo elegía mejor volar, bueno, como se dice, planear en la ciudad con las alas de Batman. Ahora, hablando ya directamente de la historia, me gustó el manejo que le hicieron al personaje del Joker, del Guasón. Porque si bien en Arkham City lo matas al final, ahora vive en tu cabeza. Y esto que hace que, este es el spoiler más grande, bueno, este es uno de los spoilers más grandes. Esto hace que el personaje ahora se vuelva introspectivo y molesto a niveles que nunca lo habíamos visto. Toma un gran protagonismo, perdón, el Guasón, que me hace, perdón por lo que voy a decir, tal vez les arruino mucho a muchas personas y no estén de acuerdo conmigo. Lo hace, para mí, el mejor Joker de una historia animada. Incluso que las películas, las películas a mí me caían un poco mal porque realmente no sentía que eran el ancho de lo que era el verdadero Joker. Incluyendo la última película de Joker, del Joker nada más se llama, creo. Que a mí no me gustó ese Joker, me parece demasiado realista, entre comillas, y le falta caos, ¿no? Le falta burla, le falta chiste. Y aquí lo vemos completito como debe ser. Yo no lo jugué en inglés, no sé si aparezca la voz de Mark Hamill, ojalá que sí, pero yo lo jugué en español y la verdad es que la traducción no le pierde nada. O sea, es maravilloso los chistes que se avienta, esta parte donde canta, cómo te vas siguiendo y al final el tener que deshacerte del miedo que te provoca el Joker en tu cabeza es maravilloso, ¿no? En el último enfrentamiento con el espantapájaros. Por otro lado, también está esa historia del espantapájaros que termina siendo la principal de los enemigos, porque si bien hay siete malos, pues es el que le da todo el giro a la historia, y estamos en spoiler alert, ya sabes, ya estoy contando todo de la historia tal cual. Me encantó la forma en que domina al espantapájaros y al miedo. Por ahí no me gustó la parte de Oráculo, la muerte de Oráculo, cuando vemos la muerte de Oráculo y que después nos damos cuenta que no se murió. Por ahí eso se me hizo así como que... como que muy forzado, al igual que la muerte de Hiedra Venenosa. Me pareció también un tanto descabellado e inútil que apareciera en ese tipo, que la solución fuera una planta y la muerte de la Hiedra. Pero bueno, pues estoy viendo un videojuego basado en un cómic, no le voy a pedir realismo ni nada por el estilo. La otra parte que también domina mucho el pensamiento en esta entrega es el caballero de Arkham, de Arkham Knight. Que sí, durante mucho tiempo estás especulando sobre quién es, sobre quién es, y me parece un movimiento hasta cierto punto brillante el que sea Jason Todd, el spoiler más grande del videojuego, que sea Robin. El Robin que abandonaste en Arkham Asylum. El Robin que ya cambiaste a partir de Arkham City y que ahora lo tienes, en el nuevo Robin que te acompaña durante la aventura junto con Alan Nocturna, en este Arkham Knight. Incluso Gatúbela también aparece por ahí, con el arcertijo. Me parece que eso le hace perder un poco de chiste, pero también digo porque yo pensé antes de jugar el videojuego que Joker iba a aparecer por ahí. Pero también decía, bueno, Joker tiene ciertas características, pero conforme vas jugando el videojuego y vas enfrentándote a Arkham Knight, te das cuenta que Joker no puede ser, porque la habilidad que tiene Arkham Knight no la iba a tener nunca el Joker. Me gustó como lo manejaron en el Joker, no me gustó tanto lo de Arkham Knight, terminando siendo un recurso un poco fácil, entre comillas, de utilizar. El de ahora meter al personaje, revivir al personaje de Jason Todd, aunque oficialmente pues nunca estuvo muerto como tal, pero me gustó que dieran ese giro, no me convenció. Ese es el punto, ¿no? Lo de Arkham Knight lo resuelven bien, al final queda suelto, no le dan un final completo. Y una cosa también que tiene este videojuego es que el final, 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 la caída del protocolo de la caída del murciélago, pues rompe ya con la historia de Arkham Knight, ¿no? O sea, más bien de Arkham en general. No nos dejará avanzar a una cuarta entrega directa, porque al final también todo mundo descubre que es Bruno Díaz o Bruce Wayne, dependiendo cómo quieran decirlo, el que está detrás del Batman, ¿no? Y esto pues provoca evidentemente que no podamos tener una cuarta entrega canónica o subsecuente, y que nos tenemos que ir obviamente a el Origins, ¿no? Que fue otra cuestión que hicieron, que trabajaron. Ahora bien, la historia no me convenció, ya lo dije, me pareció falta de Tino, pero el protocolo final, el que se activa una vez que capturas a todos los villanos, que tienes que pasar por el Guasón, por Lucierna, por quien más, dos caras, el pingüino, creo que ya lo mencioné. Obviamente el acertijo, bueno, que pasas por todos ellos, que se activa el protocolo del murciélago, es un tanto complejo de llegar. Si tú completas la historia particular, la historia general, que sería principal, pues, que sería la del espantapájaros, te va a faltar todo eso que a mí me parece que no tendría que faltar. Me parece que tendría que estar incluido un final y después cerrarlo como en un endgame, la opción de seguir avanzando por Ciudad Gótica. Pero bueno, así lo decidieron. Yo no soy quien para decir que está mal. Y me parece que no nos da posibilidad de ver un final hasta que, pues bueno, encuentras todo, ¿no? Y pues eso hace que el videojuego no acaba de cerrar. Eso es una crítica desde mi punto de vista. Que hay que tomar en cuenta para acercarnos a Batman Arkham Knight. La parte del Batimóvil lo entiendo perfectamente. Entiendo por qué mucha gente ha dejado el videojuego en esas primeras horas. Sin embargo, tampoco me fastidió el usar el Batimóvil para ciertas misiones. Me gustaba usar el Batimóvil. Me dio un plus para poder jugar ciertas misiones. Sí creo que se prometió demasiado con el Batimóvil que al final no se pudo cerrar. O sea, queríamos todo el mundo subirnos al Batimóvil, pero al final cuando nos dieron el Batimóvil, nos dieron demasiado Batimóvil. Y fue inútil la parte del Batimóvil. No sé. Hay muchas cosas. Bueno, una de las cosas importantes que tengo que mencionar en este video de Spoiler Alert es que no vamos a ver propiamente el video final del videojuego porque cometí, pues no sé si es el error o qué, de jugarlo en streaming. Lo que están viendo es mi gameplay. Pero cuando llegas a las escenas que son comprometedoras, específicamente a la de Arkham Knight, o sea, cuando descubres que es Jason Todd y el final final del Espantapájaros, no te lo permite, no te permite mostrarlo. No te deja transmitirlo. Lo bloquea automáticamente. Me parece bien para evitar los spoilers. Sin embargo, hay formas de capturarlo, ¿no? Entonces, como una herramienta puede ser útil, pero ya como una obligatoriedad, pues me parece inútil. Por eso no vamos a ver el final del videojuego como normalmente lo pongo en los videos de Spoiler Alert. Lo que vamos a ver es cerca del final, ya cuando estamos a punto de descubrir que el Espantapájaros tiene capturado a Robin, al nuevo Robin, y que tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Ya después de que nos enteramos de que Oráculo sí está viva, que todo fue un engaño, que esa es la parte que, insisto, a mí no me gusta, que nos han engañado de esa forma. Pero bueno, es todo un relajo en la historia, pero es un cómic. No le vamos a pedir realismo ni nada por el estilo. Hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por haber visto este video de Spoiler Alert. La verdad es que a mí me gustó. Me gustó mucho Batman Arkham Knight. Me parece el mejor de los Batman. No he jugado el Origins. Aquí lo tengo. Seguramente en algún momento lo podré jugar. Pero no creo que sea mejor que este. Y perdón para la gente que no le gustó Arkham Knight porque no le dio la posibilidad de jugarlo a profundidad. La historia me parece media tonta, pero es, insisto, un videojuego de un cómic. No le voy a pedir mucho. Pero entretenidísimo. Y sobre todo el hecho de poder revivir al Caballero de la Noche me gustó muchísimo. Entonces me voy como con uno de los mejores juegos del género de los superhéroes y el mejor juego de la serie Arkham de Batman. Muchísimas gracias por haber escuchado este Spoiler Alert y visto este video. Seguramente escuchó a Sparky, mi perro, allá de fondo porque no deja de ladrar. Gracias por haberlo visto. Nos escuchamos o nos veremos en el próximo video. Adiós.